Bueno, vamos a empezar con el mercado de trabajo y vamos con la primera pregunta que serían los conceptos fundamentales ¿Qué elementos tenemos que conocer antes de empezar con lo que sería el propio mercado de trabajo? Entonces, lo primero que nos gusta hacer es definir quién es el trabajo. El trabajo sería toda aportación, tanto física como intelectualmente, que las personas llevamos o sumamos al sistema productivo para fabricar bienes y servidos. Cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empleo en el que hay una persona, cualquier tipo de actividad económica en la que hay una persona, se considera trabajo. El tema de cualquier sector productivo, pues en cualquier lugar donde hay una persona, el tema de desarrollar una actividad económica sería trabajo. La segunda guía es definición de salario. Salario es la contraprestación o lo que recibe una persona a cambio de esa actividad que desarrolla en un país, en un entorno económico que sea. Puede ser en una empresa, puede ser en una organización, puede ser en el sector público, puede ser en cualquier sitio. Y luego, ya vamos a considerar que, o cómo podemos pedir a las personas que están dentro del mercado de trabajo, o fuera del mercado de trabajo, pero que, en el fondo, son los protagonistas de esto que hay en el mercado de trabajo. Y a ver, es lo importante que hay en el mercado de trabajo, porque cuando hay un exceso de oferta en bienes y servicios, bueno, pues los precios tienen que bajar y demás, pero cuando hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo, estamos en una situación de desempleo. ¿Vale? Por eso es muy importante el mercado de trabajo. Porque ya veréis lo que hay en la oferta de trabajo en el siguiente apartado, ¿no? Entonces, la población que se, podemos llamar contable, entre comillas, o considerable, o medible, o mensurable, y en todas aquellas personas mayores de 16 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque mayores de 16 años, bien, la gente que está en edad de trabajar. De 16 a 18, normalmente, como decía antes, tienes que, pues, firmen tus padres el contrato, o algunos futbolistas de élite, como te comentabas, deportistas de élite, o gente que, bueno, pues por cualquier razón no tiene 18 años todavía, o la figura de menor emancipado, pero si hay un punto de vista más de derecho que la economía, no. Entonces, pues luego tenemos la población activa, que son aquellas personas que están en edad de trabajar, o sea, mayores de 16 años, y que desean o quieren trabajar. El concepto de deseo que quieren trabajar eso desde los tiempos, siempre fue una cosa controvertida. ¿Qué hay que desear o querer trabajar? Mirar en el periódico a ver las ofertas de empleo, mirar en el móvil a ver las ofertas de empleo, mandar currículos, preguntar a la gente, preguntar a los negocios, bueno, pues, y una cosa bastante ambigua, ¿no? Y, en suma activos, tenga o no empleo, ¿no? Es que tenga o no empleo, valemos para hacer la siguiente transificación que hay población ocupada, que son los que verdaderamente tienen empleo, los que verdaderamente están trabajando, y estos pueden ser por cuenta propia, como os decía yo antes, yo puedo, pues, en vez de dedicarme a la enseñanza, podría tener un negocio, asesoría o lo que sea, y estaría por cuenta propia o por cuenta ajena, por cuenta ajena y así me pago una presa, o también por ser un empleo público, y en el caso de los funcionarios, que la gente que está trabajando con la administración, ¿no? Y luego tenemos la población parada o desempleada, que es aquella que quiere trabajar, pero que no encuentra trabajo, ¿vale? Entonces, aquí, como os comentaba antes, todos los gobiernos hacen un montón de latajermes para reducir la tasa de desempleo, que veremos en otro punto, que en el caso de España, más se multiplica a la de la Unión Europea, y en el caso de la población juvenil, pues, en algunos momentos, bien, casi el 50% de la población joven, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya os digo, una de las estrategias que es la que se definió este último gobierno, estamos en diciembre de 2022, porque este vídeo, bueno, pues, va a estar en el canal, como si miráis vídeos, un plato más como este, pues, hay vídeos ya de los siete años, pues, estamos en diciembre de 2022, y, de hecho, quedaba este vídeo, aunque se repitieran estas cosas, pues, para marcar ciertas variaciones en el sistema de medición, ¿no? Este gobierno dice que aquí los fijos discontinuos no son parados. Aquí hay un fijodiscontinuo. Un fijodiscontinuo hay una persona que trabaja varios meses al año y otros meses están en el paro. Yo, por ejemplo, os comentaba que cuando crecé en la enseñanza, daban cursos de dinero, incluso de Fucomi, de Valdaló, de, bueno, de formación de emprendedores, de tal, y, a lo mejor, trabajaba cuatro meses, esos cuatro meses era activo, era, o sea, activo, no, perdón, era ocupado, y los meses que estuviese no trabajando era población desempleada. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora, si yo, por ejemplo, trabajaba seis meses y estaba tres o cuatro en el paro y luego volía a trabajar, ahora, con este sistema de medición, esos tres o cuatro meses, que son, pues muchas veces, contratos estacionales, pues la población no consta como parado, con lo que se reduce la medición de una manera, pues hasta siendo un punto que falsea o distorsiona los datos reales, ¿no? Lo que debería haber, debería ser un sistema de medición en toda la Unión Europea, igual, para saber de verdad cuál es la tasa de desempleo, la tasa de actividad o la tasa de ocupación de cada país, ¿no? Y luego, para acabar, tenemos una pequeña de la población inactiva, que son varias personas que, en edad de trabajar, no puede, o no, perdón, no lo hacen por diferentes razones, como pueden ser los estudiantes, como puede ser la gente con discapacidades importantes, aquí en España, este aspecto está bastante protegido por, por ejemplo, la ONCE, ¿no? La ONCE, sabéis que empezó hace un montón de años contratando ciegos o gente con discapacidad visual, pero ahora contrata gente con discapacidad intelectual o discapacidad física, lo que hace, bueno, que aquí, en el caso de España, en los otros países, pero aquí se proteja bastante a esta población, digamos, marginal del mercado de trabajo, o no. Las labores domésticas, las amas a los amos de casa, no consten como personas actives, hombre, si trabajan fuera de casa, sí, pero si vuestra madre, vuestro padre, solo se dedica a hacer labores domésticas, no consta como activo. Otra cosa, ya es la gente que viene a casa y los contraten para ayudar a limpiar o lo que sea, si una empresa o ella le ha necesitado, pues esto sería ya personas que estarían actives, y sería un país. Y luego, siempre jubilaos o jubilaos, ¿no? La gente que, bueno, pues siendo mayor de 16 años, pues acabaros, digamos, su actividad profesional y estamos jubilaos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo importante de este aspecto y es, digamos, el cambio que yo os decía en el sistema de medición. Ya os digo que si miráis vídeos de estas definiciones del propio canal de hace 3, 4, 5 años, esta parte y no a pared y por eso hago el vídeo porque, bueno, lleve una introducción nueva que no sé cuánto tiempo durará, pero, bueno, está bien que el que en determinados momentos cuáles hay variaciones queden marcadas pues para que la gente vaya viendo la oposición en el tiempo, ¿no? Vale.